Quiero emborrachar mi corazón para olvidar un loco amor que más que amor es un sufrir y aquí vengo para eso, pa' borrar antiguos besos y en los besos de otras bocas si tu amor fue flor de un día, ¿por qué causas cosa mía y esta cruel preocupación? Quiero por lo cósmico palcer, para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado muy prontito le hablará de amor Hermano, yo no puedo rebajarme, ni pedirle, ni rogarle, ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad verá caer la rosa muerta de mi mujer Y me abandonó tu tango gris, quizás a ti teñera igual algún amor sentimental Él llora mi alma de fantoche, solo y triste en esta noche, no hay noche negra y sin estrella Si las copas traen consuelo, y aquí estoy con mi desvelo para verla de una vez Quiero emborrachar a mi corazón, para después poder brindar por los fracasos de la voz Hermano, yo no puedo rebajarme, ni pedirle, ni rogarle, ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad verá caer la rosa muerta de mi mujer Hermano, yo no puedo rebajarme, ni decirle que no puedo más vivir